Ya mi voz no dice nada, canto y siento un gran dolor Ahora cantan los niños, los niños del salvador No más guerra, no más drogas, no más sangre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz no puede más, ya mi voz está cansada Ahora cantan los niños, los niños del Nicaragua No más guerra, no más drogas, no más sangre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Hoy me siento un poco triste Ya mi voz no aguanta más Por eso cantan los niños, los niños del panamá No más guerra, no más drogas, no más sangre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Ese espacio que de blanco es de los niños de Cuba Y aunque quisieron venir, piden, no los dejó salir Ya mi voz está perdida, oigan mi voz, se lo suplico Ahora cantan los niños, los niños de Puerto Rico No más guerra, no más drogas, no más sangre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada Ya mi voz casi ni suena Por eso cantan los niños, los niños de mi quisquea No más guerra, no más guerra, no más drogas, no más sangre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada Ya mi voz está cansada Cantaré hasta que me muera Ahora cantan los niños, los chamos de Venezuela No más guerra, no más drogas, no más sangre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada Ya mi voz está dormida Ahora cantan los niños, los niños de la Argentina No más guerra, no más drogas, no más sangre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Ya mi voz está cansada 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 Ay, mi voz está cansada Ay, mi voz se encuentra en sombra Ahora cantan los niños, los niños de mi Colombia Ya mi voz está cansada No más guerra, no más drogas, no más sangre y no más muerte Más escuelas, más trabajo, más amor y más unión Oijos Gracias por ver el video